Bueno, vamos a ver si sale bien este vídeo, porque hay un ruido tremendo aquí con los coches, es la entrada de una autopista, y bueno, no sé si se me oye muy bien. Bueno, vamos a intentarlo a ver. Las especies han salido numerosos ejemplares de foliota. Tenemos numerosos ejemplares de foliota que tenemos aquí. La foliota es foliota lucífera. Aquí tenemos, bueno, bastantes ejemplares. La foliota lucífera. Aquí está en el canal. Aquí se ven más. Vamos por aquí. Y aquí también se ve otra. Y acá hay más. Hay bastantes. Ahí se ve. Bueno, ahora vamos a un grupo que tengo preparado, pues para explicar un poco las características de esta foliota lucífera. Bueno, aquí la tenemos. Vamos a ver el pie. El pie es escamoso y tiene una parte, digamos, vamos a ver, ahí se ve. Ahí se ve la línea donde se ha unido al borde del sombrero por medio de un anillo más o menos persistente, ¿no? Bueno, luego ya, luego ya desaparece ya el anillo. Desaparece en el margen del sombrero. Todavía le queda la marca, el cambio, lo que es el cambio de la zona esta donde ha tenido el anillo hacia arriba. Bueno, es una foliota que acostumbra a salir en jardines. Sus colores es variable. Posee unas escamitas en el sombrero y sus colores van de amarillo a colores un poco amarillos dorados, anaranjados, pardo-anaranjados, en fin. Va del amarillo al pardo-naranja. Sus láminas, pues, comienzan siendo, digamos, crema con un reflejo verdoso, para luego terminar de color ya marronácea, roña, debido a las esporas. Bueno, es una especie que, digamos, casi siempre está adherida a restos de madera. A ramitas caídas en el suelo, aquí casi siempre. Aquí también se ve. Siempre está unida a ramillas y cosas como esta. Foliotas parecidas. Pues, pues, tendríamos, por ejemplo, la más parecida es la foliota tuberculosa, que microscópicamente es diferente a nivel de los que hay los cistidios. Es decir, los cistidios en la arista o en la alambre. Luego tenemos, otra parecida sería la foliota espumosa, que es más amarilla, o más puramente amarilla, y carece de, digamos, de estas escamillas. Bueno, estos ejemplares, pues, a ver, están debajo de un árbol, de unos árboles. Son unos árboles que yo creo que son del género Tassori. La especie no lo sé, pero seguro que son del género Tassori. Pero que no tienen nada que ver con la especie que se ha recogido aquí. Vale, pues, muy bien. Ahí vamos, foliota lucífera.